Ahora Ahora yo quiero expresar mis sentimientos a ti En este canto quiero yo decirlo así Te amo, te amo Escucha despacio y en silencio mis palabras El eco de mi voz cuando te cantar Te amo, te amo Te amo Mi corazón lo dice Te amo Palabra que es verdad Te amo Lo digo y lo repito Te amo Hoy te confieso que te amo Escucha despacio y en silencio mis palabras Abras el eco de mi voz cuando te cantar Te amo, te amo Te amo Mi corazón lo dice Te amo Palabra que es verdad Que te amo Te amo Lo digo y lo repito Te amo Te amo Hoy te confieso que te amo 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 Gracias.